Llegale a esto, Eligio, para que tú veas que lo que es El Fabri de nuevo Producido Y Lo que siento por ti Me salvó pasajero Fue puesto por Dios En mi corazón Porque esto que siento en mi corazón Fue puesto por Dios Te amo Porque esto que siento en mi interior Es amor Amor, amor Este amor que siento por ti Es de otro mundo